...de la salud. Señor Pablo, estamos en vivo para el bibliopleíte de Venezuela. Quisiera conocer en este día el número 17, ¿qué ha alcanzado o a qué le ha llegado este paro y esta protesta de enfermeros y el personal de la salud en todo el territorio nacional? Bueno, lo primero que debo destacar es que hay un silencio, en este caso por parte del ministro de salud, Carlos Alvarado, a quien nosotros le hemos manifestado la buena intención que tenemos de dialogar para buscar soluciones. Inclusive es un mensaje que damos por el hecho de que hemos visto al propio presidente Nicolás Maduro que dice que hay que dialogar, que hay que hablar. Recuerdo que la propaganda que realizaba las elecciones en la constituyente era hablando se entiende la gente. Nosotros los trabajadores estamos firmes en nuestro propósito, el reclamo es muy claro, es el salario digno para la clase trabajadora de la salud, igualmente el derecho a la salud y a la vida para proteger nuestros pacientes. Eso es lo que nosotros estamos reclamando. Han querido de alguna manera eliminar o parar las acciones de los trabajadores o el paro indefinido con algunos pagos que no satisfacen, en este caso los trabajadores, un bono de 20.000 bolívares que pagaron el viernes, que por cierto no se lo pagaron al personal jubilado, que son casi 80.000 jubilados que tenemos. Igualmente habían prometido para el día de ayer un pago de unas diferencias, lo cual no se efectuó. Sin embargo eso no es suficiente, porque resulta ser que oscilan los pagos en unos poco más de 20.000 bolívares y la hiperinflación que hay en el país no permite sino buscar soluciones de fondo al problema salarial que estamos viviendo los trabajadores venezolanos.